Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme humilde Te nombré de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño Llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa No seas malo porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, Dios te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que algún día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor Que nunca me querrás Ay, ¿y por qué no me quieres chiquitito? Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, sí te amaría